¡Suscríbete al canal! 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 Ahora salen todos. Ya no los quiero veripendres. ¡Tienen que salir! Y entran... ...entran y dicen, Por ejemplo, mi nombre es Dayana y esta canción se la dedico a, dice a quién, música maestro y canta. Perdón, disculpe, solamente para confirmar. Lo que uno cante no afecta el trabajo. No, nada, nada. O sea que es como una zona liberada. Exacto, sí. Perfecto. Es una especie de tregua por guerra. Listo. Ya. Entonces, salgo, ingrese el primero, mi nombre es Tal y esta canción está dedicada para tal persona. Bueno, entonces que pase el primero, permiso. ¿El primero? Sí. ¡Pájate! Estoy improvisando, todo rico. Perdón, perdón, un momentito. Por si acaso no se puede cantar Ángeles Negros, ni Pintor. Sobre todo Pintor, el Guaranguito, nada de eso. Ya, listo. Ya, la canción de Shakira, por favor. Ya, listo. Ya. Disculpe, señor, en concentración, listo. Ahora sí. Uno, dos, tres, probando. Ahí, ¿da? ¿Se escucha? Sí, 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 ahora sí. Mi nombre es Martín Farfán. Ya. Y esta improvisación se la dedico al señor Jorge Benavides y a todo su elenco, que los quiero mucho. De verdad que sí. Ah, qué bonito. Música, maestro. A ver. Este elenco a mí me revienta, claramente vengo por mis ventas, todos compran mis ricos potajes, quiero llegar a mi meta y mandarlos a la Chesu. Uy, uu, 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 mandarlos a la con c**, uu, uu, ya tengo chiti nuevo, ya estoy más cerca de mandarlos a la con c**, uu, uu, mandarlos a la con c**. Oye, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya. Ya, vaya para allá. ¿Qué te crees? Raúl Romero, qué cosa. ¡Cabón! La Chesu. ¿Cómo Raúl Romero dice negra, negra? Ya, ya. Ya, 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 ya. ¿Qué les ha parecido? Bueno, pero lo bueno que aquí vemos lo que son verdaderamente lo que siente el elenco porque están botando su veneno ¿Ya? Vamos con el segundo A ver ¿Están buenas? Mi nombre es Dani Rosales y esta canción dedicada para Dayanita que se cree lo máximo Suéltala maestro Un, dos, tres Tú cargabas lo que te mandaba claramente eras mi empleada hasta que lo invité al jefe ya ahora los personajes más importantes lo haces tú hasta lo hacía yo tú eres la engreída tú tienes para tengo lo mismo que tú ¿Ya? Sí señora ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Y qué es el lado risa? Ya, arranca El mío está lindo Así es cuando Cuando una persona es negada ya no pasa nada y todavía se queja que le hagan la voz a los personajes Mira lo que... ¿Señor, qué le gustó el mío? ¿El mío qué tal? Bizarrazo, lo siento Bizarrazo Este... Oye, Bizarraza Tú has venido por gusto ¿No? Ya, Pesijito Muévete pues Ya, muévete pues Ya, vamos con el siguiente por favor Adelante La respuesta Mi nombre es Dayanita Y en esta oportunidad Esta canción va dedicada a mi gran amigo que lo amo y lo quiero mucho Dani Rosales Uy, la respuesta Quiero escucharte, quiero escucharte ¡Epa! 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 Todo el día me sacas en cara que por ti estoy en el programa Pero quiero que te quede claro Aunque trate de humillarme Tengo lo mismo que tú Lo mismo que tú Cuando vamos de gira Siempre me dices Ahora házmelo tú ¡Oh, oh, oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Está bueno, está bonito! ¡Ábrelo tú! Toda su cochinada Mil disculpas Mil disculpas Están botando todo su veneno ¿Ya? A ver El que sigue Por favor De una vez Estamos con la hora ¡Ah! 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 Estamos con el micro ¿Cómo leen? ¡Aló! 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 Sí ¿Hola? ¡Hola! ¡1, 2, 3! ¡Grabando! Ok, vamos Yo soy Gabriela Serpa Y esta canción va dedicada Para todas mis amigas Y compañeras del elenco No sé por qué me envidian tanto Claramente es por mi cuerpazo Renunciaron, no lo soportaron Y pa' quedarme sola, Dayanita, faltas tú Solo me faltas tú Te pusiste más grande Y ahora estoy mucho más linda que tú ¡Ay, no se hace que yo! ¡Ya te puso el borde! Acá el que se pica, pierde No se pica una No me parece justo, señora Pero fui lo primero que dije, pues, chiquita Pero que me diga las cosas en mi cara, señora Tú le haces al borde y yo no digo nada ¿Ya? ¿Puede ya los audífonos? ¡Ya, oye! ¡Se vuelven los globos! ¿Qué hora? Problema, oye Mira, disculpe No me voy a trabajar con esto Disculpe que le interrumpa, ¿no? Después de este incidente que ha habido que se han... ¿Quién lo llamó a este señor? No, no, no Para confirmar, nomás Ya, ya He visto que después de la canción Ya La llena se ha venido a agredir, ¿no? O sea, eso no puede pasar, ¿no es cierto? Obviamente que no Con lo que uno cante, ¿no? Cánte lo que cante Ya, perfecto No vale picarse Perfecto Sea quien sea Ya, gracias a Dios mío, por fin Muy bien Entonces, este... Creo que sigue en Mascali, ¿no? Sí, Mascali Ya, yo no voy a hablar con esa señora ¿Ya? No, no, no Esa señora es muy gritona No, no, no Que pase ya sola Que se anuncie sola Oye, esta vieja está loca, ¿no? ¿De dónde me conocerá esta señora? Por favor Bueno, mi nombre es Mascali Metida Y esta canción se la dedico a Alesia Robeño Ay, perdió, pobre hijita Música, por favor Tienes nombre de panadería Claramente sabía que perdías No es bonita, para mí es bien fea Y aunque no quieras Alesia Soy más bonita que tú Más fórmala que tú Yo tengo boca grande Y por eso soy Mucha más bonita que tú Yo no sé de dónde la ve fea Alesia Robeño Una muñeca, sí o no Pero la señora es invidina Pues, ella es invidina ¿Qué vamos a hacer? Bueno Vamos con la siguiente ¿Ya está lista la otra persona? Ya, que pase por favor Ya, de una vez Ya Póngase ahí señor Está loco este no Rata Se la huele Será sonso Siéntete ahí nomás Ayer Espérate ahí nomás Señor Este no hay luz Oye, oye, oye Quédate ahí Igual no estás haciendo nada Ya Siéntete, esperado Supéralo papi, supéralo Tu nombre hijita ¿A quién le dedicas? Ok Hola, yo soy Robotina Y esto se lo dedico a Robotin ¡Ah, esta carab**ta! Muy bien ¡Cuéntalo! 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 Que me vendo en primera plana Sabes, burro, esa es tu hermana Te perdono, pero no me olvido Que estuviste con una que no se baña como tú En eso sale ella y tú A ti te quedé grande Y por eso buscas una igualita que tú Ah, ah, basura Ya, 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 hijita, ya Ya, hazlo nomás, ya ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? A ver, a ver Pero a ella le gusta el ceviche y no la arepa como tú Mírete que es sinvergüenza ¿Qué te pasa? Por favor Al final, la que atracaste fuiste tú No, fue la otra Caramba, oye, carajo Qué carajo No sabes que es el beso Es que estoy tan emocionado, de verdad Solamente un detalle nomás Un detalle Ya, a ver Ya estamos casi cerca a fin de mes Ya Esto no interfiere nada con descuentos Ni nada, nada, nada Pero qué pesado No, ya No, no, no El que se pica ¿A quién le vas a dedicar la canción? No, sorpresa, sorpresa Ah, ya, sorpresa Ya, ya me parece raro ya Bueno Entonces Continúo con el siguiente, por favor Que pase de una vez Que pase, que pase Ahí está, ahí está ¡Ahora! ¡Ahora ya nos manda! ¡Ahora! ¿Dónde pasa? Los audífonos Los audífonos Los audífonos Los audífonos Felizmente entraron Muy buenas noches compañeros Mi nombre es Alfredo Ricardo Benavides Gastelo Benavides por parte de mi papá Y Gastelo por parte de mi mamá Tiene que visitar Y esta canción Se la voy a dedicar A mi hermano ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo que qué pasó? ¡Ahí está! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, perdón Señora, no vale picarse, señora ¿Quién ha dicho eso? No, usted ha dicho bien claro Que no vale picarse Yo he dicho eso Aparte todavía no ha dicho que hermano Aparte es hermano, señora Sí, bueno, cuatro hermanos Mi hermano de Iglesia A mi hermano Jorge ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué? ¿Ah? Cuidado, ah ¿Qué, qué, qué? Ya Está todo Usted me ha dicho Cuatro veces entrado Mira que ha habido varios Adelas Ya Ya Este Entró y arranque Pidó Adela Ya, ahora sí Está de fuego todo No me vayan a bajar el micro Nada, ya Perdón, perdón Corte la música, por favor Corte la música Por favor De nuevo para, bien inspirado Ahí va Ahí va, ahí va Música, por favor Soy su hermano Nadie me lo quita Claramente Vengo por la gita Ya me dijo Cuánto quiero ganar Y le dije Hermanito Quiero ganar Como tú Igual que como tú Tengo Bebita Si quiero Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Bueno, quien siga Si se puede Un poquito Más que tú Ya, ya, ya Ya, ya Se pasó Ya Bueno Ah, viene Creo que el señor Luis Miguel, ¿no? A contestarle al hermanito, ¿no? Ah, me parece perfecto Ahora pues Ahora quiero verte ver Así que Te gusta mandar mensajitos Con cancioncitas Ven aquí Esperpento del demonio Está, está, está De nuevo La misma vaina Ahora pues No, por favor No, por favor ¿Se puede saber Qué has querido decir Con esa cancioncita? ¡Imbécil! No, no, no El sonido del teléfono El tu, tu, tu No, no Ocupado Ocupado, ocupado Por un momento Pensé que te referías A otra cosa Ah, no, no, no Anda nomás Ahí está tu Adela En el camerino Bueno pues Aquí está la respuestita Para el gordito Que suenen mis mariachis Ya estoy harto Todo el día me llama Claramente No es porque me ama Solo llama Cuando está sin chamba Hermanito Alguna novedad Ya me tiene coju Ya me tiene coju Ya deja de llamarme Pa' molestarme Ya me tiene coju Ah, oh